Aquí se van a estar llevando a cabo la construcción de módulos de baños, la impermeabilización de un área de usos múltiples, vitro piso en la dirección. Esto es en la escuela primaria Fundadores, turno matutino, en la escuela primaria Obrero Mundial, turno vespertino. Se dará el suministro e instalación de aires acondicionados en aula y rehabilitación de baños y el jardín de niños Adriana González de Hernández se estará haciendo la entrega de seis minisplit de dos toneladas, frío calor, de equipo, pantallas, cuatro televisiones, de Smart TV, para poder reforzar el equipamiento en este jardín de niños. Y con esto estamos llegando a las escuelas número 194, 195 y 196 planteles que en un año, cuatro meses solamente, estamos dando este resultado, cumplir, poderle dar resultados, poderle venir a dar la cara y decir que hay un gobierno aliado, un gobierno amigo, ocupado y preocupado por la educación.